El quinto finalista de la noche es Frank Arrieta Chavarría. De propia inspiración, interpreta el tema Con cada gota que da es. ¡Oh, oh, oh! Pura, transparente, miles de botas de cristal Acarician las montañas, besando el manantial Mitando de colores, la dosa de un rosa Lo que veo de la mujer, me pone el color de su piel Venido bravo del Señor, agua bendita Que la vida no lo sé Con cada gota que da, noche llega a trabajar Con cada gota que da, me vuelve siempre a florecer Con cada gota que da, nacen los ríos, nacen el mar Con cada gota que da, cantarlas a presa Con cada gota que da, cantaren el anciano ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!